hola amigos bienvenidos a su canal electro tm para esta ocasión les voy a enseñar a realizar una prueba rápida a una a una placa portadios de alternador en este caso yo tengo una placa portadios de alternador hitachi bueno para eso lo que vamos a necesitar sería un multímetro yo en mi caso tengo este multímetro aquí en el multímetro aquí trae lo que es la función de diodos que sería esta flechita como pueden ver ahora a poner la función de diodos y con las dos puntas del multímetro colocaremos la punta negativa a la salida del corriente de la placa portadios colocamos acá ahora vamos a proceder a checar cada salida de la placa portadios con con él la punta negativa perdón con la punta positiva como pueden ver ahí nos nos congresa y también ahora vamos a invertir las puntas para ese caso lo que es este en los diodos positivos no debería de contestar lo que es este lo que es en un ejemplo así como acá si pusiéramos en la punta y nos contestará nos contestará 0.32 o 1.32 quiere decir que ese diodo está abierto y por lo tanto quiere decir que la placa portadios está mal ya vieron ahora vamos a proceder a checar los diodos este negativos para eso vamos a poner lo que es el la punta positiva del multímetro en donde hace la donde hace la tierra de la placa en este caso sería aquí ahora vamos a proceder a checar este los diodos negativos la otra punta comprobamos como puede ver nos contesta igual no contesta igual igual ahora hacemos el mismo procedimiento damos ponemos en la punta negativa en tierra y comprobamos igual aquí no nos contesta no nos contesta no nos contesta y no nos contesta en dado caso nos contestará de igual manera nos contestará en cualquiera de estos nos está indicando que ese diodo igual está abierto que quiere decir que la placa portadios está mala en este caso nos marcó que está bien porque esta placa es nueva ya vieron y eso sería todo espero les les haya servido lo que es este este vídeo no se olviden de compartir de darle like y suscribirse al canal